El buen es tu tujero si está ahí que amate Hay que porquita amargo, coine va en ti Moroja fuera de aquí Cala tira, cala tira, cala tira Ay, tarugua Cala tira, cala tira, cala tira Ay, cala boca Cala tira, cala tira, cala tira Tarugua Cala tira, cala tira, cala tira Ay, cala boca Si tu charumata que quería, si tu brinco esto Brinco esto, brinco lo yo porque era Ay, tarugua Holukit, holuma, ay, kit Tarugua Holukit, holuma, ay, kit Ay, tarugua Holukit, holuma, ay, kit Tarugua Holukit, holuma, ay, kit Holukit, holuma, ay, kit Ela baixa de puta no cua Simulou só quem já canetra Menenga bate na junguba Agora cae com a rabuna Vocês, 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 che Eu vou te dar pipino, vou te dar sofaco Vou te dar pipino, vou te dar sofaco Eu vou te dar pipino, vou te dar sofaco Tem moreno só quem já estragar É tubulão e não vai anidar Paulichu, batido a doce Veja Tito Se recebestes da luta Se não recebestes Tebidão do cavalo Dizem não estraga Eu vou do assunto Dizem, esses são leones Posse, baby Posse, baby Posse, baby É tabu É tabu Dário, leva na situação Se liga no bagulho Cala tira 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este fue nuestro comienzo Así surgimos el andamento Fizemos este lindo suceso Falta este respeto Nunca se fuiste un cambio de bateria Me mismo que caírem en el chano Voy a injetar agua de bateria El tiempo que tu grupo está en la rocha Si fuiste un nuevo, ya batería Ya dije, levanta y son fuego Que brinca con los que se queima Necesito todo tipo prodigio Mas eso no es venta y no es fuerza suprema Consorio Bautazar Panzeiro de Ivaca Ya saben que te dene tan hoy Na técnica Calma Va aguentar Camino de nuevo Camino de nuevo Camino de nuevo Mano de baixa, mano de baixa Mano de baixa, mano de baixa Mano de baixa, mano de baixa Ta pensando que lo que acabo Ta pensando que lo que acabo Obelix Te mata de danza Ta Te utiliza Asi va aguentar Mata Cala a tira 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 Aita la boca Cala a tira 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 Aita la boca Ciclo Tarumanta que queria Si po Brincuando Me conoció porque era Aita la guan Holukit Holuma Aita Cala a tira 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 Bruno Nefate, tipo sindica, el wey, hostil, habilidoso, un atapi, habilidoso Luz Andrés Music Luz Andrés Music